Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas tardes, hermanos nicaragüenses. Hizo falta un terremoto y una sentencia del Tribunal de Justicia Internacional de La Haya para que Daniel Ortega se dignara a salir de su madriguera después de 27 días de ausencia. Ahí, en ese momento, cuando ellos están ahí... ¡Hala! Se perdió. Sentado. Aquí todavía estamos un poco... Nos despertó. El temblor nos despertó y estamos todos despiertos, alertas. Y lo que viene en ese momento es el fallo. Parece que salió del búnker, pero no se despertó. Las autoridades que tienen el poder en Colombia es un poder que llaman democrático, pero que todos sabemos que es un poder que tiene sus bases en el narcotráfico. ¿Seguro? Como el poder del FSLN, que en los años 80 colaboraba con Pablo Escobar. Hasta hay fotos de eso, comandante. Los gobernantes norteamericanos y los europeos, que incluso lo están incorporando a la OTAN, a Colombia. De esa manera están protegiendo al que lleva la droga que se comercializa y se consume en los Estados Unidos y en Europa. Para que vean que Ortega solo parece que está senil. En una sola línea, gana puntos con Vladimir Putin y ataca a Europa y Estados Unidos. Lástima que nuestros principales socios comerciales sean Europa y Estados Unidos. Ya saben, es el lugar a donde la mayoría quiere emigrar. Ellos que llegaron a esas tierras a arrebatárselas a sus dueños, vienen ellos y les cierran las puertas a los que desde nuestros países latinoamericanos o caribeños o de África o de Asia, quieren llegar a los Estados Unidos. En el primer trimestre del 2022, las autoridades fronterizas de Estados Unidos detuvieron a más de 41.000 nicas. Un año atrás, en el mismo lapso de tiempo, el número era poco más de 3.000. Es un incremento de 1.139%. ¿Por qué toda esa gente arriesga la vida para emigrar irregularmente a Estados Unidos? Ah, sí. Para escapar de estos dos muñecos de vudú de tamaño natural. Además de motivar a la gente a abandonar el país por sus propios medios, el régimen también expulsa ilegalmente a los ciudadanos. Esta semana impidió el ingreso a Nicaragua de Carlos Luis Mejía, integrante de la cuneta Sound Machine. También desterró al cantante Josué Monroy y a los promotores de conciertos Salvador Espinoza y Xochitapia, después de secuestrarlos y mantenerlos desaparecidos por más de una semana. Y se mueven en el mundo con el uso de la fuerza. Y no les importa que eso signifique que estén rompiendo con acuerdos contratados que están consignados en los organismos internacionales que ellos mismos firmaron, pero que luego como que no existieran. Como los tratados internacionales que dicen que todos los ciudadanos de un país tienen derecho a, pues, vivir en su país, entrar y salir de él a como les plazca, tener un pasaporte. Felicitamos a todos los compañeros, a su familia, a nuestro pueblo, que sabe y ha sabido enfrentar mil adversidades. Como estas dos adversidades. Si Nicaragua ganó en esta ocasión, fue a pesar de los Ortegas y no gracias a ellos. Según el fallo, Colombia debe cesar el patrullaje y la pesca en aguas reconocidas como nicaragüenses. Para celebrar el triunfo, el jefe del ejército, general Julio César Avilés, fue donde su estilista personal y le pidió que le hiciera el Kim Jong-un. Para no quedarse atrás a la hora de emular dictadores, Gustavo Porras se disfrazó de Ferdinand Marcos. La Vicedictadora sonríe, porque ya viene. Buenas noches, querida familia. La Hora del Chingaste, con la compañera Rosario. Cada vez que escucho, que canto, que cantamos las letras y la música de nuestro himno nacional, me pregunto cuántos países en el mundo alabarán a La Paz. Miren esos mechones morados. Creo que fue al mismo estilista de Avilés, pero le pidió que la tiñera con violeta de genciana. La Paz es síntesis de esos valores que representan la nacionalidad. Ah, la nacionalidad. Ese valor que desconocen en unos, pero lo regalan a otros. Gracias, compañero. Y a todo esto, ¿qué se hizo el comandante Ortega? Ah, sí, parece que el deber lo llama. La niña representante del movimiento Luis Alfonso Velásquez Flores del Departamento de Managua fue elegida este miércoles durante un certamen lleno de cultura y tradición. Déjenme ver si entendí. ¿Están haciendo un concurso de belleza de niñas para conmemorar a un niño asesinado a manos de una dictadura? La intención del movimiento es, a través de estas actividades, divulgar sobre la vida de Luis Alfonso Velásquez y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y justo cuando creíamos que el evento no podía ser menos apropiado, descubrimos que el juez es el comandante Ortega. Eso no está bien. Pero ya que estamos conmemorando a niños mártires, hay que recordar que la dictadura presidida por Daniel Ortega y Rosario Murillo es responsable por el asesinato de al menos 19 menores de edad en el marco de la represión a las protestas de abril 2018. Y esta semana, utilizaron a la policía para intimidar a los familiares de los niños asesinados y que no fueran a visitar sus tumbas en el aniversario de sus muertes. La vida no se fortalece ni se afianza, se debilita con el odio. ¿Qué manera de predicar con el ejemplo? El Foro Nacional de Innovación, donde se abordaron temáticas como la formalización, propiedad intelectual, registro de marcas, digitalización e internacionalización de negocios, fue desarrollado este jueves en Nicaragua para celebrar el Día Mundial de la Creatividad e Innovación. Esta semana, siguiendo los designios de sus patrones, los diputados de la Asamblea Nacional cancelaron la personalidad jurídica de 25 ONGs, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil, elevando la cantidad de organismos afectados a 160. Pero no se preocupen, las asociaciones parásitas del régimen están listas para llenar el vacío. Nosotros estamos como Escuela Creativa de Nicaragua y Seña en este espacio de Foro Nacional de Innovación y Emprendimiento, dando a conocer nuestra oferta académica para el público en general, ¿verdad? Es un curso de corte y confección. Y es innovador porque antes lo podías tomar por correo o en una academia de garaje. Pero ahora, es un proyecto de la tiranía con un presupuesto millonario. ¿Ven por qué es innovador? Para finalizar... El pasado mes de febrero se desató una gran controversia en redes sociales cuando el cantante mexicano Cristian Nodal anunció que daría un concierto en Nicaragua. Muchos se quejaron de que viajara a un país azotado por una dictadura sangrienta. Nodal respondió sensiblemente en un tuit. Tengan por seguro que haré lo correcto. Mi única intención es que disfruten de mi show y gozar de toda mi gente de Nicaragua y de su cultura. Dos meses más tarde, Cristian decidió que es mejor seguir con el show como que sin nada. El concierto está programado para el 20 de mayo. ¿Será que Andrés Manuel López Obrador le ayudó a decidir? La noticia llega en la misma semana en que la dictadura desterró ilegalmente a músicos nacionales como Josué Monroy. Ay, Cristian. Vieras que ante la persecución y el éxodo de los músicos nacionales, esto es lo mejor que Nicaragua te puede ofrecer como telonero. Es Juan Caldera en su nueva faceta de rockero. ¿Y a usted le hubieran pedido como un vedette internacional ser el telonero de Bad Bunny hubiera aceptado? Siempre y cuando nos pongamos de acuerdo porque si le pueden pagar a un colega internacional tienen que pagarle a Juan Caldera. Perfecto. ¿Cuánto oscila a usted si hubiese un concierto don Juan Caldera en Nicaragua? 30 mil dólares. Y por eso Bad Bunny no vino a Nicaragua. ¡Qué pinche! Alistar los 30 mil dólares, Cristian. ¿Era eso o Laureano? ¿O Juan Carlos? Creo que estamos mejor con Juan Caldera. Exigimos la liberación de los más de 180 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Grito fuerte Desde abril Ese es el que se encuentra en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!